¡Muy buenas gente! Bueno, hoy vamos a convertirnos en esa clase de personas que odiamos Sí, efectivamente, esos que juegan con la ballestita con el mortero de las narices Bueno, os voy a decir un mazo para aquellos que estéis en ligas en arenas, más bien, que esto de aquí no son ligas, siempre ahí me voy confundiendo En arenas que estéis un poquito más alto, arena 6, arena 7, más o menos Os voy a decir el mazo que a mi juicio es el mejor para jugar la ballesta, ¿vale? El mortero es parecido, aunque yo soy más fan de la ballesta, el mortero me da la sensación como que hace muy poquito daño, ¿no? Además me pone muy nervioso porque lo pones y tarda media hora en disparar y bueno, por lo menos la ballesta es pa, 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 bueno, no sé, en fin, mis cosas Entonces, este es el mazo que yo utilizo, ¿vale? Tesla y cañón son muy baratos, la ballesta vale 6, con lo cual, bueno, pues con eso hay que aguantarse Y luego tiro mucho de duendes, duendes con lanzas, queletillos, es decir, porquería para hacer ahí un poquito de bollo mientras me tiran cosas para intentar tumbármela Y luego recolector de elixir, por supuesto, y flechas, ¿vale? Así que con esto, si os parece, vamos a jugar, mejor que enseñar repeticiones vamos a tratar de hacerlo en directo, a ver si sale bien Seguramente alguna de las partidas la perdamos porque la gente ya viene bastante aleccionada con el tema ballestas Y muchas veces tienen hechizos de rayo o bolas de fuego que te dañan mucho estas estructuras Y esta estrategia se resiente bastante, pero, si no es el caso, lo reventamos, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya viene aquí con el príncipe este super guay Bueno, pues parece que además que viene fuerte el tío A ver, vamos a tirarle aquí esbirritos, bueno, esbirritos duendes para que vayan acabando con él Joder, me ha reventado la torre en un momento, ¿qué está pasando aquí? A tomar por saco, macho, una torre fuera No tenía nada, así que, o sea, no le puedo poner la ballesta al tío así de primeras En fin, vale, no pasa nada, pues nos rearemos tarde o temprano Bueno, también es que este es nivel 10, o sea, ¿what? ¿Qué haces en 2700 copas? O sea, eres manco, ¿no? Eres manco, dilo, dilo, no pasa nada Eres muy manco Vale, ahora vamos a dejarle por aquí que acabe Y bueno, ahora ya por lo menos hemos defendido un poquito mejor ¿Jugaré la ballesta ya? No Vale, vamos a esperar que caiga este misil Vale, muy bien, pues venga, pongo aquí otro Vamos a dejarle, ahora ha gastado 6 de elixir, con lo cual tenemos un poquito más de tiempo Tengo el tesla ya ahí preparado para poder ponerlo cuando quiera La ballesta también está preparada, el cañón está a la mitad, eso sí Lo malo es que él ahora mismo tiene mucha energía, vale Ahora sí que ya es un buen momento para poder jugarle esto Dejaré que se acerquen No tanto, pero un poquito sí A ver, el mago es el que más me preocupa de los que están por aquí Vamos a tirarle ahí las flechas Y ahora ballestita a disparar por ese lado Y vamos a colocar aquí un cañón Tenemos ya los esqueletillos Ahí esa mosquetera Ahí la ha colocado muy bien, hay que decir, la mosquetera Vale, le hemos hecho un daño relativo a su... Le hemos hecho un daño relativo a su torre Voy a gastar el otro recolector de elixir para... Bueno, para ir todo enzarpado ahora al final, vale Me tira el misil, no pasa nada porque ahora yo te coloco la ballesta, amigo Y ahora esta torre sí que la vas a perder Esta torre yo creo que ahora sí que la pierdes Sí o sí, pase lo que pase Ay, he tirado los guendecillos cuando tenía que haber tirado las flechas Pero bueno, vale, venga, vamos a ir colocando por aquí porquería Para que se entretengan las tropas que suelte Ahí ya tengo el tesla delante La ballesta sigue haciendo daño Y despídete de tu torre Eso es, compañero, no pasa nada No pasa nada, solo es una torre Vale, a ver, voy a llamar la atención aquí un poco de estos Porque estoy viendo que si no me destrozan otra vez Ay, qué molestos, qué molesto eres Qué molesto eres Confórmate con perder Vale, vamos a poner aquí el recolector No sé cómo luchar contra los esbirros ahora que no tengo las flechas Ahora ya sí tengo flechas Pero creo que va a ser demasiado tarde Ay, que me ha dado un lagazo Me ha dado un lagazo Vale, esto sigue grabando, ¿no? Bien El tesla este lo vamos a poner por aquí Y, 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 y 60 segundos de tiempo extra 60 segundos de tiempo extra Me estás tocando las narices Me estás tocando mucho las narices Eh, para ser exacto A ver, el Príncipe oscuro este Venga, vamos a ir colocando Oye, qué pesado eres, tío O sea, eres muy pesado O sea, deja de tirarme las tropas de una en una No ves que así no vas a ir a ningún lado Bueno, es más Sí, sigue tirándole así las tropas Claro que sí No ves que vas avanzando Que cada vez te va mejor Sí, 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 sí Tú, tú continúa Tú continúa así Ya verás, ya verás tú que bien Venga, ahí vamos a colocar este Vamos a poner también esto por aquí Quedan 15 segundos O sea Bueno, ha optado por la, por la técnica De, eh Aquí no ganas tú Pero, pero Aquí no gano yo Pero tú tampoco Bueno, hemos parado los pies a un nivel 10 Por lo menos A pesar de que, eh O sea, finalmente no hemos conseguido tirar una torre Lo único que la primera la he perdido ya De saque Pues, es muy típico en mí, ¿sabes? La primera, la primera torre perderla Eh, ya según el primer ataque Porque luego a partir de ahí Bueno, se ha acercado un poco Me ha dado un poco por saco por debajo y tal Pero vamos Que estaba, estaba todo razonablemente controlado Venga, vamos a ver si podemos hacer una buena partida con la ballesta Una buena partida La que tumbemos dos torres Eh, vale, ahora nos toca lo contrario Es decir, antes un nivel 10 Ahora un nivel 8 Bueno, con este tenemos menos excusa O sea que, a ver si somos capaces a este de ganarle Venga A ver, tenemos ahí el, el recolector Me viene con un caballero de, con un Vale, pues voy a ponerle Bueno, viene todo con tropas Todos son tropas, eh Tropas terrestres O sea que, eh Nada, pues yo Aquí defiendo como pueda Deja de romper mis edificios No hay problema porque Yo mientras tanto estoy colocando Estoy colocando recolectores Y me parece muy bien que ahora Hayas Podido avanzar tanto Pero El caso es que Yo ahora tengo dos recolectores Y tú no Así que Eso, ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir en que yo Te voy a plantar un cañón aquí Y en que ahora en cuanto tenga Para poner la ballesta Eh, te vas a cagar, amigo mío Te vas a cagar Vale Sí, 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 sí Tírame el caballero Tírame lo que te, lo que te dé la gana Que Que yo aquí Reviento con una facilidad Que Que vas a flipar Vale, hechizo de rayo Eh, esto se está acercando a la ballesta No, maldita mosquetera Maldita mosquetera Vale Pero ahora tengo el tesla ahí bien colocado Y ya sabéis lo que viene después del tesla, ¿no? Ahí Vamos a ponerla Tengo los duendecillos estos de dos No creo que tenga ahora para tirarme el montapuercos El tesla está a mitad de A mitad de daño Vale, me tira los duendes de puñal Que con mis duendes de puñal Más o menos eso queda Eso queda zanjado Vale, ballesta ahora mismo disparando Mosquetera que viene aquí a molestar A esos no les va a dar tiempo Acabar con la mosquetera Aunque bueno El caso es que al final El saldo de elixir Es positivo para mí O sea que O sea que bien Vale, 1300 Está ahora mismo su torre Esto simplemente insistir Insistir, insistir Hasta que salga Sobre todo lo que voy a hacer Va a ser Tratar de Esperar un poquito más Bueno Vamos a tirar aquí ¿Qué te crees que con un zap? Me vas a parar Oye, ¿por qué el montapurcos Está tan entero de vida? Cosa que no entiendo Vale A ver, el teslita ese Que está molestando por aquí Y tanto que mi ballesta Al final acaba cayéndose Vale Venga, vamos a pelear ahí a saco A ver que Que son capaces de hacer Todas mis unidades Y si mi ballesta Si mi ballesta llegara a aguantar La cosa iría bastante bien Mira, ahora tengo ballesta y tesla Vale, tira bola de fuego Ballesta que sigue haciendo daño Sigue repartiendo Voy a poner aquí un cañón Espero a que Espero a que se quede sin vida la ballesta Yo creo que sí Tiro aquí otro La ballesta cae Bueno, y se acabó Tiempo extra justo Vale, digo que justo cuando muriese mi ballesta Como tenía el elixir super petado Podía colocarle otra ballesta Bueno Es tremendamente guarra esta estrategia Pero Tremendamente efectiva también Sobre todo cuando te pilla de nuevo Si a un jugador le pillas bien el tempo Y siempre Le rompes la ballesta En este mazo, por ejemplo Yo no tengo cohete Con lo cual no tendría nada que hacer Y de hecho Y de hecho simplemente estar atento de eso ¿Vale? De cuando voy a soltar yo la ballesta De cuando voy a poner yo las cosas Es única y exclusivamente La estrategia con esto Consiste en estar atento De ese pequeño detalle Bueno Vamos a dejar aquí que el recolector Siga ganando un poquito de Un poquito de Elixir ¿Vale? Vamos a dejar que el montaporco se acerque No hay ningún problema Colocamos aquí El tesla Y vamos ahora con nuestra amiga la ballesta A tratar de defender esto ¿Vale? Aquí vienen los esbirritos estos Tengo que tirar duendes Vale, no le va a dar tiempo A hacer prácticamente nada Así que Vamos a romper sus unidades O matar más bien Vamos a matar sus unidades Ha gastado bola de fuego De momento Le hemos hecho un poquito de daño A su torre Este es de nivel 8 también Tanto hacer el idiota Con esta guenda Y me estoy quedando un poco atrás Debería volver a subir otra vez A las 3000 A las 3000 copas Bueno A ver ¿Qué me ha puesto aquí mortero? ¿Está haciendo la misma jugada ¿O qué? Bueno, 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 bueno O sea Que tenemos aquí Un pequeño alborotador Vale A ver Cañón que está ya colocado Vamos Duendecillos Hace de ahí un poquito de daño Voy a esperar un poco Voy a esperar un poquito A colocar la ballesta Vale Aquí me tira la horda de minions Vale Ahora yo creo que ya sí que puedo poner la ballesta Porque enseguida Puedo plantar ahí el tesla Vale El montapuercos Que está aquí Pasándolo O sea Haciéndomelo pasar un poquito mal Vale Esos duendecillos también Que acaban cayendo Y yo tengo que plantar aquí Un edificio Rápidamente Vale Ese cañón que recibe ahí todo Todo el ostión Pero La ballesta sigue haciendo daño Con lo cual Bueno Pues vamos a dejarla Y que No va a acabar con la torre Pero casi No va a acabar con la torre Pero casi Y de hecho Y de hecho Y de hecho Esa torre ya ha caído Porque con flechas Acabo con ella Con lo cual Podemos entrar en modo Ultra defensivo O podemos entrar en modo Ofensivo Voy a poner aquí la ballesta En modo defensivo Más bien Vale Viene el montapuercos por aquí Esa torre por favor Que no caiga Esa torre por favor Que no caiga Uff Maldita sea Bueno pues va a haber que Jugársela En Por el otro lado No puedo poner Esto Esto aquí O sea que Tendré que Colocar No sé si estoy gastando Demasiadas flechas En este lado Igual sí Igual sí Y al final Ahora la vamos a liar Porque no me van a tocar flechas Ya lo veréis Como si lo viera Bueno A ver Voy a poner aquí El tesla Voy a tirar aquí los duendes 14 segundos Aquí están las flechas Vamos a lanzarlas ya Porque si no todavía Perdemos la partida Vale Empatamos Y a ver Ese tesla por aquí Que Los barbaritos Que tratan ahí De aguantar Como buenamente pueden El montapuercos Vale Estamos en muerte súbita Coloco ahí tesla Tesla contra tesla Creo que va a perder el mío Vale No pasa nada Vamos a poner aquí El recolector Vamos a tratar de De aguantar Los duendecillos Con los duendecillos Voy a cargarme eso Vale Viene con bárbaros Estos bárbaros Eh Los Les voy a dar con flechas Aquí Bueno Viene Viene con todo Ahora este tío Por este lado Bueno Voy a quitarme Porquería Que estaba a punto De llegar ahí a la torre Y a ver Tengo recolector Ahora mismo O sea que Podría intentar La machada Vale Me ha puesto aquí Ha puesto aquí El mortero O sea que Con un poquito De suerte Vale Mortero fuera El montapuercos Ese que es el que más Me está preocupando De todos los que están aquí Bueno Empate 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 He perdido la torre La torre derecha A pesar de tener la suya Ya bastante controlada He perdido la torre derecha Y eso al final Se ha resentido Vamos a echar Una última partida Oye Esto hasta que Hasta que perdamos De momento no hemos perdido Con este mazo Hemos empatado dos veces Hemos ganado otra Es un mazo Ya os digo Si te frenan Lo más normal A ver Podéis perder Pero también podéis empatar Es relativamente frecuente El empate O sea que Tampoco es que esté pasando Nada extremadamente extraño O raro Bueno Voy a ir tirando por aquí Duendecillos Que llamen un poquito La atención De las unidades El dragón ese Bueno Molestará un poco Molestará un poco Pero no voy a hacer mucho Tampoco por salvar Esa ballesta Porque Porque va a morir Igualmente Vale A ver El mini dragón Ahora también aquí Me lo voy a cargar O sea que Bueno Pues de momento Le hemos dejado la torre A 800 No está mal No está mal Vamos a colocar aquí Otro recolector Y Vale Él tiene ahora mismo Dos recolectores Con lo cual Cuidado Porque va a lanzar Un ataque bastante potente O sea que En cuanto pueda Voy a No tengo ahora Muy buenas unidades Para defender Vale Voy a poner aquí La ballesta Igual la tenía que haber Puesto en el otro lado Pero bueno Aquí me ayudará A defender al golem Y por sobre todo Entretenerlo Y a Y a llamar la atención Del golem A ver si acabo Con todo esto Antes de que el golem Llegue a A la zona de la ballesta Vale Vale Venga De momento De momento No está mal la cosa El golem está a punto De explotar Ha explotado el golem Viene un montón De morralla por detrás Que tengo que matar Con esas flechas Que en cuanto las libere La suelto Vale A ver Flechas 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 Vale Todo muerto Uff Esto de Que ponga tantos recolectores Me molesta No sabéis como Vale Voy a acabar con la torre de Tesla Voy a acabar con uno de sus recolectores Con este que me han puesto aquí Que me lo regala Pues Se lo destruyo Vale Siguiente cosa que haré Será esperar No, no voy a esperar Voy a colocar ya la ballesta Voy a colocar ya la ballesta Y que acabe con todos los recolectores Estos que está poniendo Porque es que Ya vemos que Como le deje tiempo El tío lo que hace Lo usa para Para luego lanzarme el golem O sea que no No es una opción Vale Me tira ahí La bola de fuego Bien Y aquí ya viene el golem Aquí ya viene el golem Que lo voy a frenar Con Esto Bueno Viene el golem Y mini dragón Las flechas me las voy a guardar Porque Doble mini dragón Las flechas me las voy a guardar Porque si Si luego me empieza a tirar Un montón de cosas Por ahí por detrás ¿Ves? Como es ahora el caso Pues necesitaré matar Todas esas unidades que vienen No tengo bola de fuego Tío No tengo bola de fuego Esta Perdemos aquí la torre Malditos golems No, realmente Lo que más daño me está haciendo aquí Es el mini dragón Porque no tengo nada Para atacar fuerte al mini dragón Los duendecillos estos Casi no hacen daño Entonces Son muy débiles Contra Contra todo esto Bueno A ver Ha gastado ya muchísimo Ha gastado ya muchísimos recursos En su anterior ataque O sea que Lo que pasa es que no me da tiempo No me da tiempo Tenía ya ahí toda la infraestructura preparada Bueno Pues nada Me pone gracias Golems y mini dragón Efectivamente Si no vas con torre infierno Pues es bastante Es bastante puñetero Y es lo que más te Lo que más te puede arrastrar A la derrota Pero bueno En cualquier caso Este es el mazo Que yo utilizo con la Con la ballesta Es el Con el que yo Suelo atacar Y generalmente No suele fallar mucho Ahora a ver Aquí hemos ganado Me parece que Hemos jugado Cuatro partidas Hemos jugado cuatro partidas La primera contra un nivel 10 Que la hemos empatado Esta la hemos ganado Esta la hemos empatado Y esta la hemos perdido Bueno pues al final Una derrota Un empate Una derrota Una victoria Y dos empates No parece que los números Parezca que estén de mi lado Pero creedme que Este mazo Generalmente sale bien ¿Vale? Lo único que bueno Pues ya estáis viendo Con golems Lo vais a pasar mal Y con mini dragones Peor todavía Con unidades aéreas en general Se pasa mal Porque requieres que el Tesla Que es al final El que más daño hace Ataque a la unidad aérea Y si te viene con un golem delante Como era el caso Por ejemplo Es prácticamente imposible Pero bueno En fin chicos Aquí os dejo Os dejo el mazo Yo creo que contra Las cartas más difíciles Que me podían haber tocado Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad Que no sé que sí que hacerlos Sin presioneros Adiós Que no sé que hacerlos ¿Qué no quieres los ocó Que no quieres Que no quieres Pero yo le quiero Es Si te viene conmigo Yo le quiero Solo me Que no quieres Lo球 Buenas ¿Que no quieres Por ejemplo Tu